Los moteros, los moteros, hoy se van los moteros Ya va el chinga el Pikachu Ahorita vamos a ver a Jorge que se lo aplicamos al novato Ahorita van a ver cual es la que le aplique a Jorge Sale Jorge o en putiza porque ya se van No la va a prender, no va a poder, no va a poder Porque le quité la bujía ¿Qué güey? ¿Qué trae tu vida? Sabes que le quité la bujía Ahí lo vamos a tener haciendo pino ¡Dale fuerte! No, no todo se oque ¡Dale Jorge! No le aceleres así Ahí vemos al novato que no puede prender la moto Bueno le vamos a decir Jorge, Jorge Ponle la bujía güey Para que no batalles ¡Se va! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Dale por la gujía la bujía! ¿Dale por la gujía la bujía? ¡Jajaja! ¡Ayy! ¿qué les dije? ¡Ay cabrón! A ver pérate Este cabrón no le ponen la pinche bujía, pues cuando va a prender El novato cayó el día de hoy, a ver si prende Acelerale Ya, ya prendió, se quedó el putazo A ver si fueron los moteros